Me cerraron el perfilcito de Tinder y yo por allá imaginándome, güey. ¿De dónde el perfilcito? El de Tinder. El de Tinder y el de Bobo. Recuerda que te bloquearon por ser fake. No es que te la hayan cerrado. Por ser fea, fake. Ay, sí. Fea tus nalgas, mi amor. Porque fea no tiene nada. Ay, Franzo. No, yo le dije las nalgas de Vargas, no las de Frank. Ok, ¿cómo no? Y diciéndolo bonita porque yo siempre he dicho que eres bonita. Y es que es de lo peor, de verdad. Borra con los pelos que he hecho con la boca. Ella es hermostra. Déjenla en paz. Hagamos una cosa, muchachos. Todos aquí necesitamos hacernos algo en la carita. Juan ya ha pasado por el quirófano en varias oportunidades, pero conocemos de un gran presentador de la casa que lo hizo, ¿no, mi querido Frank? Pues yo no lo he hecho todavía y soy el gran presentador de esta casa. ¡No! No, mentira. Pero ¿sabes quién sí quedó? ¿Quién? Mejor que lo vean y se sorprendan. Nunca lo hubieran esperado. Tú, vanidoso, que qué, gordo. El presentador Manuel Teodoro hace nueve meses empezó a notar que ya no veía igual que antes. Mi teleprompter está al mismo nivel de mis ojos. Es la cámara sobre un trípode y lo ajustan para que yo pueda leer. Así. Tenía los párpados y las cejas hasta prácticamente la mitad de donde está mi ojo, pero aquí esto se estaba tapando. Y si uno pone los dedos aquí, pues te vas a dar cuenta rápidamente que lo que tú ves es como de aquí para abajo. Y de aquí para arriba, ¿cómo te vas a quedar o cómo quieres quedarte? Yo le dije a él, mira, yo quiero que sea muy sutil, muy sutil. Y me dijo, como si cuando regreses a Caracol te vean caminando y alguien te pregunta, oiga, te fue bien de vacaciones, ¿no? Sí, esa es como la reacción que yo quiero, te fue bien de vacaciones. No que alguien me diga, uy, te operaste, vea, qué diferente quedaste. No, eso es lo que yo no quisiera. Quiero que sea muy sutil, pero sí necesito que me dejan tener eso. Está feliz y reconoce que es un hombre vanidoso. Por querer uno sentirse mejor con uno mismo y sí, como tú dijiste al principio de esta entrevista, a los 62 años, todo comienza a caer. No es algo que hay que hacer. Quiero advertir a todo el mundo, oiga, usted no tiene que hacer esto si no quiere. Dice, netamente estético, no podemos negar que vivimos en una sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde todo entra por los ojos, valga la redundancia, y pues uno quiere lucir bien. ¡Ay, bravo! Buena decisión, quedó regio, fantástico, la verdad, era necesario, sobre todo por el tema de su teleprompter y de todo eso. Yo estoy completamente de acuerdo con todas las cirugías, siempre y cuando se vean bacanas. Y más que todo cuando son necesarias como esas, que es la humanidad. Y es muy claro que se tienen que hacer con profesionales, con médicos de la sociedad colombiana de cirugía plástica. No eso de que aquí...